Un año de que llegó a la presidencia municipal Claudia Rivera, ¿te opinan al respecto? Paco, yo te diría que una imagen vale más que mil palabras. Chécate este video. Representamos Seguridad para Todos, un proyecto integral que se ejecutará articulando sociedad y gobierno, logrando un blindaje ciudadano contra el delito. Comenzaremos por reincorporar a sus cuestiones a todos esos elementos policiales que hoy están comisionados. De manera bolosa y sistemática nos engañó y nos ha venido engañando durante todo este año. Este año en Puebla ha sido un año perdido. Este año en Puebla ha sido un año perdido para todos.